Resolveremos aplicando la fórmula general. También se podría por aspa simple. Por aspa simple te lo dejo ahí abajo en la descripción. Para la fórmula general necesitamos hallar A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea 1. B el que le acompaña al X, más 1, o sea 1. C el que está solito sería menos 90. Reemplazaremos. A ver. En la parte de arriba viene menos B, o sea menos, y acá el B que es 1, más menos. Adentro B elevado a la 2, o sea 1 a la 2, menos 4, ahora por A que vale 1, y por C que vale 90. Abajo 2 por A, o sea 2 por 1, 2. Menos 1. Dentro, 1 elevado a la 2, 1. Ahora acá hay multiplicación, menos por más menos y por menos más. 4 por 1, 4. Y 4 por 90, 360. 360 sobre 2. Sumamos adentro, 361. Ahora, ¿cómo hallamos esa raíz? A ver, dos números iguales que multiplicados de 361, 19 por 19. Por eso 19 es su raíz. Y de acá salen dos respuestas, porque hay dos signos. Respuesta 1 con el más. Respuesta 2 con el menos, así. Arriba, 19, menos 1, 18, y entre 2, 9. Abajo, menos 1, menos 19, menos 20, y entre 2, menos 10. Así que acá tenemos las dos respuestas. Respuesta 2 con el menos, así. Respuesta 2 con el menos, así. Respuesta 2 con el menos. Respuesta 2 con el menos, así. Gracias.